Argentina en Noticias En 2011 y por segundo año consecutivo, la Argentina recibió más turistas que Brasil. De acuerdo con la información del Ministerio de Turismo, visitaron al país casi 6 millones de turistas, relegando al Brasil en segundo lugar con 5 millones y medio. Se destacó también el inicio de las operaciones de la aeroniña de Qatar, con una frecuencia diaria hacia Dubai, ya que le abre a la Argentina un promisorio panorama para el incremento del turismo proveniente de Asia. El INTA apoya el valor agregado de los pequeños y medianos productores de biocombustibles. Para ello impulsó la creación de una federación de pymes productoras de ese producto, ubicadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Unas 400 pequeñas y medianas empresas procesan actualmente 3 millones y medio de toneladas de soja y ocupan en forma directa a más de 3.000 personas en el interior productivo del país. La medida está en sintonía con el Plan Estratégico Agroalimentario, que busca posicionar a la Argentina como un país líder en producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales. La tarjeta SUBE se podrá tramitar en toda la costa bonaerense. La tarjeta, disponible en el área metropolitana y conurbano para el uso del transporte público, ya se puede obtener en distintas ciudades de la costa bonaerense, en los camiones en los que se tramitan los DNI y pasaportes. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, destacó el acercamiento del Estado hacia la gente mediante medidas de esta naturaleza que le facilitan la realización de trámites de importancia cotidiana, como los documentos, y desde ahora la tarjeta SUBE.